¿Desde el primer día de la lesión ya sabías que ibas a jugar este partido y que no te lo ibas a perder? Yo creo que me mentalicé para poder llegar, siempre fuimos conscientes con la decisión, obviamente en este tipo de partidos hay que estar al 100% y hablamos con el cuerpo médico, que si estaba bien iba a jugar y bueno, hoy me encuentro al 100% y me siento muy bien de la lesión. Batalla dijo, el tiempo que juegue cada uno tendrá que entregar todo, ¿vislumbrás 90 minutos, vislumbrás lo que dé? No, es así y tiene razón, estos partidos hay que entregar el máximo de cada uno y cuando uno no dé más se pide el cambio, hay que pensar en el equipo, es un partido muy importante para nosotros, es un clásico, se tiene que ganar como sea y bueno, ojalá que podamos hacer un buen partido y nos quedemos con los tres puntos. ¿Encontraron el equipo, encontraron la forma de jugar, Paul de 5, Molinas quizás un poquito más suelto? Yo creo que el partido contra Estudiantes se jugó muy bien, a pesar de que obviamente siempre hay cosas que corregir, pero se resalta lo más positivo que hicimos, creo que jugamos un gran partido, donde fue el partido que mejor jugamos de campeonato para mí, bueno, creo que es el camino a seguir, tratar de jugar de esa manera y ojalá que hoy lo podamos hacer de igual o de mejor forma. ¿Otra vez un clásico, otra vez en el Mundumental? Lindo, lindo, estos partidos son hermosos, a uno le encanta jugar y bueno, esperemos cómo está todo después afuera. Gracias. Muy sereno, Benedetto, el líder que tiene Boca, a ver, después se pudo haber ido un poquito más con el tema Almendra, pero es el líder de Boca, habla en la previa, habla en la semana, se hace cargo dentro de la cancha, para mí es el líder que tiene Boca, no quiere decir que no lo sea Izquierdos, pero para mí es el gran líder que tiene Boca hoy, Pipa Benedetto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.